De nueva cuenta Doña Rosalba Ortiz, la madre de la actriz mexicana Geraldine Bazán, salió a señalar el actuar de Irina Baeva, actual pareja de su ex yerno Gabriel Soto. Desde que ocurrió el divorcio entre esta pareja de actores, la madre de Geraldine Bazán en muchísimas ocasiones ha hablado de más al respecto, haciendo comentarios bastante fuertes acerca de la actriz rusa. En esta ocasión la señaló por supuestamente, haber actuado con base en lo malo y en lo incorrecto. A través de una pequeña entrevista que tuvo Doña Rosalba Ortiz con el programa Venga la Alegría, la madre de Geraldine Bazán aseguró que Gabriel Soto ya no goza de la misma fama que antes tenía. Ella dijo que la popularidad del actor se fue por los suelos. Pero no solo eso, por supuesto que Doña Rosalba quería aprovechar las cámaras y micrófonos, la ex suegra del actor. Por supuesto tenía que decir algo en contra de Irina Baeva, actual prometida de Soto. A tal grado llegaron sus señalamientos que ella ni siquiera mencionó el nombre de Irina Baeva. Con sus propias palabras ella mencionó. Pues tristemente de la otra persona son cosas muy malas, ha ganado popularidad. Pero pues qué bueno, que cada uno se dé a conocer como quieren. Como ya te lo imaginarás, estas no fueron las últimas palabras de Doña Rosalba, para nada. Ella le lanzó una indirectota tamaño familiar, tanto a Irina Baeva como a Gabriel Soto, pues aseguró que su hija Geraldine Bazán no andaba todo el tiempo ahí detrás de Gabriel Soto. Ni cuando fueron novios, ni cuando ya se casaron. Uy, Irina, eso sí fue totalmente para ti. Últimamente hemos visto en diferentes entrevistas que Gabriel Soto apenas va a empezar a hablar cuando de repente llega Irina Baeva y dice ¿Por qué quieren saber todo? Y así, listo. Con esto calla completamente a Gabriel. El actor, después de las palabras de su novia, no volvió a decir nada. Y esto ha sucedido en más de dos ocasiones. Después de haber dicho esta indirectota, la mamá de Geraldine también aseguró Mi hija nunca andaba ahí detrás de él como lata acompañándolo. Ella sí respetaba su trabajo. Aprovechando ya que las cámaras y micrófonos estaban ahí con ella, Doña Rosalba también habló acerca de los rumores, que se han dicho por aquí y por allá en los medios de comunicación. Se aseguró en un momento que Doña Rosalba y Geraldine Bazán le habían hecho magia negra al actor. Por esto Doña Rosalba afirmó Yo soy hada madrina, yo no soy hechicera, la que es hechicera. Y ya lo dijo, es mi niurca querida. Hemos llegado a un punto donde probablemente la mamá de Geraldine Bazán genere más escándalo que ni su propia hija. Las declaraciones que ha hecho refiriéndose a diferentes temas del mundo de la farándula nos han dejado con el ojo cuadrado. Ella es una de las personas que definitivamente no tienen filtro y no se callan nada. Incluso se supo que en un momento Geraldine Bazán habló con ella y le dijo, mamá, por favor, ya no estés hablando con la prensa. Me vas a meter en más contratiempos. Pero por supuesto Doña Rosalba Ortiz es una señora hecha y derecha y hace lo que quiere. Por esta razón los medios de comunicación la quieren tanto porque por supuesto genera mucho de qué hablar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.